David Kau A la orilla del tiempo El amor solo vive una vez Si mañana hasta muere El hombre y tatuaje de tu piel A la orilla del tiempo El amor solo vive una vez Si mañana hasta muere El hombre y tatuaje de tu piel Fue porque no quise yo volverme loco Hay sombras de internet Y del ayer Fue porque no quise yo volverme loco Hay sombras de internet Y del ayer Y la verdad no fue cosa de casualidad Ya nuestros labios sin igualidad Y nuestras ganas están de más Y la verdad no fue cosa de casualidad Ya nuestros labios sin igualidad Y nuestra cama está de más Bien dicen que el ayer es periódico perdido Todo se marchó Y en mi cuerpo ya no hay frío Si una vez Másame lo digo sin fundamento Porque tu cuerpo y tu nombre están muertos De mil historias en la red Todo esto escrito solo se deja ver Cierro, tent hope y capítulo ¿Por qué ya no siento el fin? En mi obra del tiempo El amor solo vive una vez Si mañana está muerto, el nombre y tatuaje de tu piel A la orilla del tiempo, el amor solo vive una vez Si mañana está muerto, el nombre y tatuaje de tu piel Fue porque no quise yo volverme loco, hay sombras de internet Y de la guerra, fue porque no quise yo volverme loco, hay sombras de internet Y de la guerra, dice Joaquín, las horas pasan y no quise El tiempo no dejará mentir